La Asociación de Pescadores FEDEPESAN ha manifestado gran preocupación por tres situaciones puntuales que se han presentado últimamente, entre ellas la mortandad de peces en las compuertas de la represa registrado el pasado fin de semana, además del hallazgo de un manatí muerto en aguas de la Ciénaga San Silvestre. Encontramos mortandad de peces en el área de las compuertas del puente de la represa. El día de ayer, la muerte del mamífero, el manatí, realmente desde FEDEPESAN lamentamos y rechazamos esta muerte de estas especies, debido a que tenemos que tener un poco más de conciencia y empezar a identificar de qué están proviniendo las muertes de estas especies. Según manifiestan algunos de los pescadores, la causa de muerte de este mamífero sería la falta de oxígeno y no la pesca artesanal. Yo los he atrapado en mi atarraya y nunca, ellos nunca han salido en la atarraya, o sea, ellos siempre son animales, son tan grandes que ellos no, ellos se espantan y de una vez salen y ni siquiera rompen la atarraya, porque ellos no tienen espuelas, ellos no tienen ganchos donde ellos se enganchen, tampoco en el trasmayo, ellos en el trasmayo tampoco son animales que se queden enredados ni nada, porque el trasmayo ellos lo tienen y ellos pasan de largo. Otra de las preocupaciones de los pescadores es la presencia del pez tucunaré de manera abundante en este cuerpo hídrico, una especie introducida que consume las especies nativas de tamaño pequeño, lo que podría provocar una escasez de peces a futuro. El tucunaré es una especie que es introducida y estamos preocupados como comunidad de pescadores al observar abundantemente sobre la Ciénaga San Silvestre, el Caño San Silvestre, esta especie que aparece. Es una especie que también en la investigación que realizamos la utilizan mucho en la pesca deportiva, porque es una especie bastante grande, que tiene muchísima carne, pero esta especie tiene algo que empieza, es muy depredadora e invasiva. Los pescadores piden a las autoridades competentes la verificación de dichas situaciones que preocupan a la comunidad pesquera y que se han presentado últimamente en este cuerpo hídrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!